Desde esta esquina tenía yo todavía un ángulo de visibilidad y trataba de esconderme. Logré captar un poquito en un celular de los sonidos, de las detonaciones que venían, pero ellos pues corriendo y disparando, entonces estaría aquí yo tal vez como 5 segundos nada más, cuando ellos ya lograron avanzar hasta el foro municipal y lo que hice fue correr hacia la parte de acá abajo. Todo fue en cuestión de segundos, era muy rápido y venían tan organizados y con tanta hambre de violencia que no, o sea, dispararon toda esta calle, así como ahorita vienen las mujeres subiendo en ese momento, ellas iban pero corriendo, corriendo de los disparos, corriendo de los cohetones y en esta parte fue que yo bajé a esconderme. Quemaron todo esto, aquí era una bodega de la tienda que estaba allá arriba, aquí había vehículos estacionados, los quemaron. La llegada de mi persona a la presidencia municipal está marcada por una historia muy cruel, sangrienta, desafortunadamente arrebataron la vida de mi hermano y de un amigo muy querido, Gustavo Estrada, en torno a una asamblea, en una asamblea que las mujeres ya después de varios años estábamos llegando, estábamos haciendo activismo real para poder nosotros tener la toma de decisiones en esos espacios, en esas asambleas comunitarias. Ocurrió el 14 de diciembre del año 2014, cuando estábamos, la población en general, convocadas para la elección del alcalde municipal. Era, yo creo que, la asamblea más importante a la que estábamos acudiendo las mujeres, porque en ese momento estábamos decididas y además éramos mayoría, para poder por primera vez presentarnos como un bloque fuerte de mujeres y tomar la decisión de quién queríamos que estuviera en ese espacio de la alcaldía. Y era en este punto exacto donde nos encontrábamos reunidas las mujeres, aquel 14 de diciembre del 2014, alrededor de las 11 de la mañana. ¿Cuántas mujeres? Un aproximado de 200 mujeres que estábamos convocadas. Y bueno, la idea era llegar juntas, estábamos aquí alrededor de la plaza, varias estaban todavía en misa, muchos varones ya se encontraban reunidos en esa parte de las escalinatas. Y cuando yo arribé a la plaza, justo me coloqué en esta parte, con otras tres compañeras que venían caminando conmigo. Habrá pasado un lapso muy chiquito de tiempo, cuando precisamente gente como las que están allá arribaron hacia acá. Venían armados, traían cuetones, traían machetes, traían armas de fuego, venían vestidos de negro. La idea de venir aquí y concentrarnos era nombrar al alcalde municipal. Cuando ellos venían, venían detonando ya las armas de fuego, desde la parte de allá que se ve el domo de la cancha. Inmediatamente pensé que venían a matarnos. En esta parte, ya una vez que se desalojó la mayor parte de mujeres, empezaron aquí, había una tienda. Esta tienda completamente la saquearon, la quemaron, el restaurante también. Y yo lo que hice fue venir a refugiarme en esta esquina. Había miedo, claro. Pero ahora puedo comprender que si yo no grité, que si yo no supliqué, que si yo no me defendí, era también parte de un acto de sobrevivencia. Cuando me encontraron fue en esta parte justo. Bajó Jaime Jacob, bajó Miguel, bajó Rubén, bajó Braulio, bajó Paco. Y pues de aquí me sacaron. Estaba un tío a mi lado, lo golpearon mucho. Lo dejaron tirado también. Y de aquí me arrastraron justamente hasta la esquina nuevamente, donde ya estaban aglutinados la familia Betanzos. Ahí fue donde me golpearon, donde me exhibieron públicamente. Pedían que, más bien me exigían que pidiera perdón hacia Jaime, hacia Alfredo. Era como un acto de sumisión que ellos querían mostrarle a la gente, a las mujeres, a los hombres que los acompañaban, su poderío de que no pierden el control en ningún momento. Me decían a mí, pues se acabaron tus sueños, este no es asunto tuyo, no te vuelvas a meter en los temas del pueblo. La aspiración no era otra más que nos permitieran a las mujeres tomar la decisión también y el rumbo que queríamos en nuestro municipio. Las decisiones históricamente han sido tomadas por ellos, por los varones y por muchos machos. Entonces, en esa visión a las mujeres no nos contemplan y no procuran nuestra calidad de vida. Yo camino por las calles ahora y siento esta tranquilidad y siento esa alegría de que la gente tuvo el ánimo de reconstruirse en una sociedad de más respeto, de más convivencia, de volverse a integrar a las faenas, a los tequios, de volverse a organizar en comités de escuelas, en comités de salud. Y eso es lo que me da satisfacción. No es una visión de un cargo, sino es una visión de un trabajo colectivo y de una visión de un desarrollo sano. Esas voces que alzamos en su momento para pedir y exigir a las autoridades municipales rendición de cuentas, el uso adecuado de los recursos, el que nos procuraran a las mujeres, está valiendo la pena. Y no nos cansamos, seguimos alzando la voz, seguimos alzando la voz por la desigualdad, por la violencia que sufrimos las mujeres, por la pobreza, por la educación, por la salud, por la infraestructura social básica. Entonces, realmente este trabajo continúa y va a ser por muchos años. Y se trata de que me toca en un momento, pero vienen otras compañeras conmigo, vienen jóvenes, vienen niñas. Entonces, todo el tiempo vamos a estar alzando la voz hasta lograr un mundo mejor. Año por año, se le va a dejar la impuesta del patrón militar para que pueda dar una respuesta a los que ya están en ese lugar.